Hola, soy Gerard y hoy os voy a enseñar el ejercicio de salto al cajón. Para realizarlo, tenemos distintas alturas del cajón. Esta sería una posición media. Esta sería la más básica, la más sencillita. Y tenemos la opción difícil, la opción con la caja alta. ¿De acuerdo? Para llegar a conseguir nuestro objetivo, podemos hacer diferentes progresiones, diferentes ejercicios. Por ejemplo, un salto sin cajón. O un swing con la kettlebell. Dicho esto, puntos a tener en cuenta cuando realizamos el ejercicio del salto al cajón. Lo primero, la seguridad. Importante que la caja esté apoyada en un sitio donde no se nos vaya a desplazar cuando saltemos. Pasamos con la técnica. Tres cositas a tener en cuenta. El impulso con los brazos para saltar más alto. El aterrizaje lo hacemos progresivo. Punto, punta, talón, rodilla. ¿De acuerdo? Y por último, es importante, pisar justo en medio de la caja. Dicho esto, salta conmigo.